Ringo a mis ojos, le darte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo De mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida llegara a tu suerte Mi camino sería un sembrerio Y hasta allá No te desea de esta forma tan absurda Era diario como hacía hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tu suerte deber en ti felicitar Me llevaré la dignidad De no caer más en tu perdón Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Lupillo, Lupillo, anda acompañándome a tu hermano Lupillo, Lupillo Lupillo De tu conciencia en esta forma tan absurda